Hoy les quiero compartir algo que me ha estado pasando mucho recientemente, que es que siento cosas que parece que son opuestas, pero al mismo tiempo. Un ejemplo de ello es este año, este año y medio ya, que yo sé que a tantas personas nos tiene hartos, ¿no? Y entonces ya es como este enfado colectivo de no puedo más. Y al mismo tiempo estoy súper, súper agradecida por todo lo que ha sucedido a nivel personal en este año y medio, ¿no? Y por la situación privilegiada, por el estar el tiempo en familia, por muchas cosas positivas, mucho aprendizaje. Y antes me pasaba que cuando tenía como estos dos diferentes sentimientos, en uno me conflictuaba muchísimo y hasta me cuestionaba que si estaba loca, porque decía, ¿cómo puedo sentir esto? Y al mismo tiempo esto. Y me he dado cuenta que sí es posible, ¿no? O sea, puedes amar muchísimo a alguien y al mismo tiempo estar muy enojados por todo el daño que te han hecho. O puedes estar muy emocionada de un proyecto y al mismo tiempo aterrada y una parte de ti desea que todo se caiga y que no se haga absolutamente nada. Entonces, ha sido muy interesante para mí integrar este concepto de dualidad y de entender que la vida no es solamente blanco y negro y hay toda una escala de grises en medio, pero que afuera sucede así, pero también adentro sucede así. Y esa ambigüedad, en lugar de dejar que me conflictúe, si la integro, puede, no sé, traerme un poco de paz, ¿no? Porque puedo ver como los dos lados de la misma moneda, de alguna forma. No sé si esto que estoy diciendo se entiende. Y me encantaría que si ustedes tienen más ejemplos, los pongan en los comentarios y así podamos como profundizar en el tema, ¿no? Si han amado a alguien, pero al mismo tiempo los han odiado y han sentido que son lo más tóxico en su vida y necesitan alejarse. Si su trabajo los apasiona, pero al mismo tiempo se sienten sofocados. Si la maternidad es lo mejor que les ha pasado y también a veces dicen, oh, esto es muchísimo para mí. ¿Y cómo somos estas personas que podemos sentir todo esto al mismo tiempo y eso no nos hace ni desequilibradas, ni locas? Que por cierto me choca la palabra loca, pero no ni que estamos mal, ni que estamos en conflicto, sino que simplemente pueden habitar un montón de emociones, sentimientos, ideas, pensamientos, creencias dentro de nosotros mismos al mismo tiempo. Entonces, si tienen una por ahí que se me esté yendo, por favor compártanla porque además me fascina leerlas. Y ya, eso es lo que quería decir el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.